El pasado 29 de septiembre tuvo lugar el Open Day Redes para Innovar, organizado por la Unidad de Innovación del Vicerrectorado de Formación e Innovación en colaboración con el Campus Mare Nostrum de la Universidad de Murcia. Un amplio programa, con participación presencial y virtual, se desarrolló a lo largo de una intensa jornada de trabajo con el objetivo de reflexionar sobre las redes de intercambio de información, formación e investigación sobre innovación docente. Tras la inauguración por parte de Pedro Miralles, Vicerrector de Formación e Innovación, la jornada comenzó con una charla de Faraón Llorens de la Universidad de Alicante, quien señaló que la institución docente actualmente se encuentra innovando a distintas velocidades. El profesor Faraón hizo hincapié en tres objetivos que la innovación ha de tener en cuenta, que los alumnos aprendan más y mejor, que la innovación genere cambios y que esté basada en conocimientos. A continuación intervino Miguel Santa María de la UNED, que trató la problemática de cómo aunar investigación e innovación. José María Duar presentó por videoconferencia EDEN, una red clásica creada hace 25 años con el objetivo de modernizar la educación en Europa. Dentro de la misma sesión, Miguel Zapata expuso la dinámica de las innovaciones y el papel de las redes, apuntando que el invariante en la ecuación de la innovación es la gente, no la tecnología o la naturaleza de la innovación. En la segunda sesión, titulada Experiencias y retos de innovación docente y coordinada por Catalina Guerrero, coordinadora de la unidad de innovación, participó Francisco Invernón, catedrático de la Universidad de Barcelona, que destacó como idea principal que la docencia no es ciencia, es conocimiento. La profesora Matilde Lafuente, Premio Nacional de Innovación, expuso como factores para la innovación la necesidad de que sea transversal y abarque diferentes disciplinas. La siguiente exposición fue de la profesora Rosa María Herbás, directora del Máster Virtual Educación y Museos, quien subrayó que la enseñanza virtual es una realidad y hay que atenderla. En la tercera sesión se trató el tema de innovación y emprendimiento, con la intervención de Max Oliva, cofundador de Team Labs, sobre experiencias innovadoras que trascienden el ámbito docente. La jornada fue clausurada por la coordinadora de la unidad de innovación, Catalina Guerrero, quien resaltó la necesidad de contar con redes que nos permitan establecer conexiones entre los docentes, compartir conocimientos y procesos o generar nuevas ideas. En definitiva, de crear una cultura en torno a la innovación docente y establecer nuevas formas y modelos de colaboración y de trabajo en red.